Aquí tenemos tres conexiones vía Category 5. Tenemos un servidor de Oracle, ¿verdad? Tenemos aquí el laptop conectado al switch y tenemos que también están compartiendo una comunicación hacia el Internet. Un requerimiento común que le hacen al administrador de redes es que puedan compartir esta conexión que está aquí hacia el Internet vía wireless, ¿verdad? Entonces, para ello, lo que debe hacer el administrador de la red es sencillamente conseguir un access point. Aquí tenemos un access point. Fíjate que se parece mucho a un multifunction router, pero si tú lo miras por detrás, tiene la conexión de corriente y un solo cable de Category 5 aquí detrás. Y si tú miras bien, tú verás que ahí dice LAN. Bien, entonces, aquí tiene las dos antenitas, que es por donde se va a comunicar wireless, la laptop, ¿verdad? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es coger este alambre que está aquí de Category 5. Aquí lo sigo y lo traigo al switch. Acá. Y donde tengo los otros tres alambres conectados, lo conecto aquí en un puerto cualquiera. Entonces, como puedes ver, ya yo tengo conectados aquí, el servidor de Oracle, mi laptop que viene por Category 5, tengo la conexión hacia el Internet y tengo el access point. Aquí, si yo sigo el alambre, tú verás que el access point acá se conecta detrás. Entonces, cuando una laptop se va a comunicar de manera wireless, la señal va a entrar por aquí, por esta dos antenitas, va a entrar al access point, va a salir por aquí, por el cable, y de ese cable, acá, si lo seguimos, va a llegar hacia el switch. Y ya, dentro del switch, puede pasar, comunicarse con el servidor aquí de Oracle, con mi laptop que está había alambre, o se puede ir al Internet. Bien, entonces, un access point o HubSpot le da acceso wireless a la laptop y se comunican a través del switch. Este que está aquí, tú vas a una empresa y probablemente tú no lo veas de este color. Tú lo vas a ver en el, en el, allá en el ceiling, ¿verdad? En el techo, casi siempre lo ponen blanco para que no se note mucho. Y las antenas, estas antenas son omnidireccionales, o sea, que la señal la mandan perpendicular a ella hacia los lados, mientras que en el, cuando lo ponen allá en el techo, se hacen con una antena que está como enrollada, de tal manera que la señal, ¿verdad? Se transmita, se distribuye en todo el espacio físico. Pero eso es lo que se llama un access point o Wi-Fi. O sea que, lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos switch con los cables Category 5 que están conectados a los puertos, ¿verdad? Y tenemos aquí un access point que me permite varias laptops conectadas, dependiendo de la capacidad, claro, varias laptops que se pueden conectar a través de ese switch. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!